¡Suscríbete al canal! Que los ganadores disfruten bien su Premium, así que por favor, por favor, espero que se sigan suscribiendo, apoyando este proyecto, dándole like, mientras más me apoyen a mí, más lo apoyo a ustedes, ¿ok? Así que voy a poner mi granito de arena, así como ustedes lo ponen, apoyando mi proyecto. Bienvenidos todos al canal, como siempre, y hoy le traigo un video bien bueno, bien bueno, y es nada más y nada menos que son buena noticia. Ya el cartel de Cali está en zonas negras y estamos arrasando, ¿ok? Estamos en zonas negras ya, vamos a poner escondite con la alianza entre la semana, creo que por ahí, día de la semana. En esta semana, si Dios quiere, tenemos escondite con la alianza y ya estamos participando en zonas negras y que pueden unirse al gremio, aquí abajo en la descripción están los links. El video de hoy que le traigo es algo muy bueno, llevé a los nuevos, a casi todos los nuevos los llevé a zonas negras, estaban asustados un poquito, pero después vieron que vale la pena ir a zonas negras, y más cuando vas con tu gremio. Y aquí les dejo un video de nosotros haciendo más morras, espero que lo disfruten, chao, chao. Dace, tú eres el tanque, ¿verdad? Sí, pero no haga pulso y grande, vamos a hacer primero, vamos a ir chequeando qué tanto se puede aguantar. Vamos. A un pulso de 3, 4 bichos nomás. Te apure, yo lo soporto a él. Sigue, sigue, con el árbol también. Vámonos, 4 mil y pico de... 4 mil, diablo, 2 mil y pico de fama, buenísima. Vamos. ¿Te apurego de todo? Sí, eso sí. Es bueno y... Bueno, yo. Uff. Tiene un buen gínero aquí. Eso sí que me puedo comer cordaña. Claro, mi loco. Muchachos, ustedes todos están mal posicionados. Pónganse después del tanque. Si entran a Diviano, entonces lo primero que vean es el tanque. No a ustedes, a la tela. Vámonos. Ahora sí se activó la pampa, coño, en zonas negras. Todo a la tetona, a la gorda, a la gorda. Dime. Esta es la primera dungeon que te va a hacer con los muchachos aquí, de esta. Sí, con los muchachos sí. Con la tribu siempre jodía mucho. Y la suerte. ¿Tú sabes cuánto hay conectado, loco? Con 20. Muchachos, miren. Así como ustedes están, si vienen, mira, agarran a Swaggy, a Wish, a Artex y a Negal alante. Aquí hay un boss. Hay un boss aquí atrás. Limpiamos este primero. Ok, dale ya. Oh, alguien... Alguien jaló al... Se hace este... ¿Quién jaló al boss? Whis. Creo que afuera el boss. Vale, gorda. Sigue corriendo, Whis, para que lo... Sí, que lo coge el tanque, el boss, ya. Que lo coge el tanque, yo lo cubro. Ya, está bien, cóselo. Pero a mí no me pega el gober. No, tranquilo. Creo que lo he cogido ya, no importa. Skiven. Homem. El filito. No, ni siquiera, ahora salvadora. Tiro veneno, tiro veneno. Deberíamos traerlo para atrás porque se va a reiniciar. Sí, tráigalo para atrás. Tanque, ven para atrás. Tráelo. Rápido, vamos rápido. Rápido, rápido, rápido a eso, chicos. Tiro veneno. Bienísimo. Casi 5 mil. No abren ochocientas gente el cofre, no hay necesidad de eso, el que estés más cerca que lo abra ya, que tenga premium, eso es lo primordial, que hay más posibles de la que de cosas, que si tiene premium tu sabes, y cuando lo abrían antes se muriaban a veces, muchas veces no pasó, cuando lo abren tanta gente, ataque tanque de una vez, no se puede peletiempo aquí en zona negra, estoy cagando leche de una vez, aquí la chencha se hace matando, si, no se puede relajar aquí, porque el que relaja no, no singan de una, dejen esa mierda, ah, oye en la esquina, lo ajuste ahí en la esquina, lo ajuste ahí en la esquina, cuidao, 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 cuidao No, que no lo quería dejar morir y al mismo tiempo casi lo matan a los dos. No, no, no me iban a matar, yo entré a pegarle el veneno. El veneno de la cabeza mía. Que le digo que a ti y a Miss lo pusieron bajito de una vez, entonces... ¡Ah, coño! ¿A quién revivo de los dos? ¿A quién curo? Todos juntos, todos juntos. A esta bolita se le pega juntos, todos juntos. Muchachos, siguen poniéndose alante del tanque. Ustedes van a aprender cuando entren a Pekia los 60 veces. ¡Júntenlos, júntenlos! ¡Atacaron antes! Alguien que me quite, que me quite. Me están atacando a mí, quítenme algo, agro. Quítenme algo. Se lo llevo al tanque, tanque y cógelo. Gracias. Oigan, tienen espacio para nomás. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Sarria. Sarria, estamos en zona negra. ¿Estás en zona negra? Sí, ya estoy yendo. ¿En qué mapa? Cuando llegues, en... ¿En qué mapa? En Arturres estamos. ¿Sabes cómo llegar a Arturres? Eh... Si no sabes llegar, ve al canal de alianza y ahí yo puse cómo llegar hasta aquí. Tiene que entrar al portal del norte, en zona negra, Bridgeway, y después te pasas... Dame un segundo, que te ve más. Y después dice que el 1, 2, 3 y 4, eso es la ubicación de cada mapa que tienes que cruzar. No sé si lo entiendes. Ve a mapas en mapas, en el Discord. Va a tener que tirarme el casco. Ahí... Tiro veneno. Tiro veneno. Ahí, denle duro, denle duro. Me dormió. Dale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo te cubro. Sigue ahí, sigue ahí. Sigue ahí, sigue ahí. Uff, me durmió a mi, no lo vi el ataque, me lo comí, aguanta, 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 uff, buenisimo. Libros, un libro me dio a mi. Tengo un libro en bolsita. El que, al que le brille es rojo, eso quiere decir que es el libro de él, porque veo que cuando hay un libro, una bolsita, todo el mundo se tira atrás de ella. Vamos. Swag, el fue que quitaron la opción esa, que tu lo veía antes de quien era el loot. Si, eso lo quitaron. Ya no se puede ver. Lo único que tú sabes que es tuyo, si es, la bolsita está roja. Eso es lo único que tú te puedes dar cuenta, si. Bueno, ese tanque va bien. Uff, está muy lejos de mí, está muy lejos de mí. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya te tengo, ya te tengo. ¿Y qué tú te crees? ¿Quién tú crees que le enseñó ese tanque? ¿Usted tú? Ay, ay, ay. Es que él, ya él no se baña hoy por eso. Tú eres duro, tú eres duro. Tú sabes que es lo que más me gusta del gremio aquí, loco. Que la gente aquí uno relaja y se tripé. Yo no veo a nadie aquí ya. Tú sabes que hay gente que es muy sensible a veces. Se han dado cuenta que no hay gente que reniega. Sí. Hay por acá, creo. Hay por acá atrás. Creo que por aquí hay, sí. Mira a ver. A mí lo que me molesta es que Naciacari tiene la misma característica del amigo mío argentino que yo le pasé el otro gremio. Sí. Yo lo subí así mismo y era muy hábil, muy bueno. Es decir, la pareja mía de yo hace dos. Y Naciacari tiene la misma característica. Aprende rápido, fácil. Loco, esta mañana me habló un tipo. Son 25 dominicanos, loco. Yo le dije que si se quieren unir para acá. Porque ellos quieren hacer su propio gremio. Tú sabes cómo son la gente a veces. Le dije, métanse para acá. Sí. Yo le dije, eso no funciona. Yo le dije, si es de más dominicano, eso no funciona, mano. No funciona, pues. Parece que arriba había otro gremio. No, sí, sí, sí. Pero era un camino alternativo. No, listo, ya está. Ya está. Como era un camino alternativo había bichos por acá. Así lo matamos y no nos dice ahorita el cofre que faltaron bichos. Porque me parece que el camino se partía en dos. Por eso. Ya limpiamos el segundo camino. El camino era este que se dividía en dos. Yes. Dale, tanque. Otro piso. Y ya está. Huenca. Pero esta no sale bueno, esto es mapa para acá, oye, es el maldito final, tenía mucho, no ganaba fama así ¿Tú sabes qué es lo que estoy contento? Que está todo el mundo para acá Yo he hecho como 4 o 5 con los muchachos, yo lo traje y me puse a hacer tono Sí, pero que ahora están todos, ¿me entiendes? Eso es lo que me gusta Artex se queda atrás ¿Artex? ¿Dónde está? Atrás, quieto Un par de solitarias y me saqué casi 1.200 en 5 daños ¿Artex? Sí, la dañón solitaria aquí dan casi 1.300, 1.400 la de Minero Y las otras te dan como 1.900 y algo La mata, todos al árbol, todos al árbol, por favor Al árbol, todos al árbol Esta hacha Está ganando 100% fama dorada 100% fama dorada, estoy Bien Buenísima Es decir, yo estaba en 0 y ya llevo 378 Con esto es que voy a subir el tanque ahora Tengo que hacer 29 millones ahora Lo que más, o sea, lo más cerca del que estoy, digamos Eh Ya, bro Se lo comí El casco Lo tengo a nivel 75 Tranquilo La preocupación mía contigo ya la cumplimos Uff, casi me voy Casi me voy Uff, casi la voy Aunque no se muriera el tanque Me iba a sacrificar yo Y me quedé como en 200 de vida, loco No, no haga eso Porque él aquí se cae simplemente Y tú te vas para la ciudad Y ahí mismo se termina la doña, papi Ah, sí, verdad Yeah, se me ha pasado El mago, el mago, el mago Disponen al mago Alguien que me quite el agro Me tampeo Sí, ya te lo saqué, ya te lo saqué Gracias, gracias Ya me saname Ya todo el mundo está sano Tengo algo por acá Sí, hay algo Pero creo que este es el jefe El del puente No, el jefe Ah, que hay un boss El puente preparo Eh, acá hay para Hay una bocita Eso no, no Si no está roja Ah, ok Si es roja tuya Ah, sí, sí Y como consejo Con la misma ropa que él tiene puesta No, no, se acabe O sea, se acabe Sube una espada ¿Espada? Si, cuando te toca hacer solo doño Si, cuando te toca hacer solo doño Tenía un arma Eh, el tanque Tréganselo al tanque No se devuelvan Tráiganselo al tanque Vengan aquí Lo van a reiniciar Vengan aquí Vengan aquí, Wiss Quien lo tenga Vengan aquí Yo lo curo Tanque, cógelo Cógelo tanque Listo Exacto El tolbellino tanque Jálalo por una esquina Jálalo por una esquina Para si te dan el tolbellino Que te lo den a ti Y yo te curo Eso es lo de menos Alguien que tenga Ah, exacto Buenísima Gracias por tirar eso ahí De nada Quítamelo Quítamelo Se reinició Se reinició Sí Se reiniciaron los dos Vamos Lo voy a poner En esta esquina Ya Ahí Quédate ahí Bueno Déjalo ahí Tiro veneno Ok Después yo tiro Eh, muchachos Aquí en el Es que le vamos a hacer poco A un solo Pero están los dos juntos ahí Dele Ok Le vamos a hacer poco A la loca Oye Ay Diablo 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 Me escurió Me escurió Me escurió No te voy a dejar morir No te vamos a ir Yo te tengo Te tengo Te tengo Te tengo El tanque El tanque El tanque El tanque El tanque Le voy a dar el casco Casco El tanque El tanque Pero uno Ya Buenísima Uff Amo Qué healer profesional Murió de MS Sí Pero que no puedo Revivirlo a todos Recuérdate Mi prioridad Es el tanque Perfecto Otarca Te doy vida Te doy vida Wiss 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 Está jodido Verdad Ok Ya está en el piso Buenísima Sorry chicos Pero como saben Mi prioridad Es el tanque Y le doy vida Cuando puedo Esperen a que el otro Reviva O Sí Sí Lo puede abrir 5.1 Capucho asesino Wow Un escudito Tierta Uff Bolsita Este hombre El diablo Uff Bolsita Vámonos Esto lo vendo En Tethford Y saco mil monedas Eso tú lo puedes vender Hasta donde estamos Yo creo Si ese Antisparato Si los ese Se venden caro Loco Aquí Hay alguien Que se salió De nosotros No No Ah si Somos 6 Ok Oigan Dígame Ya estoy Ya estoy En Arthur Ok Por ahora Estamos en una mazmorra Después de esta yo me voy Si quieres te puedes unir Con los muchachos ¿Quieres? Eh Yo también me voy De ahí Pero tú vas Se puede ir con los muchachos Y si no pueden hacer grupales Hacen solitaria Entre 3 O 2 Y eso le da vida Como quiera Se va a sacar fama Como quiera Eh ¿Ya tú pusiste Esta ciudad Como tu principal? Como tu casa? Eh no Ok Hay un letrerito Yo te lo voy Espera no ahí Te lo vamos a enseñar Eso significa Que tú La vas a hacer Como tu casa Tu segunda ciudad ¿Qué pasa? Que cuando tú te suicidas Te va a decir Si o te matan En zonas negras O zonas rojas Si quieres aparecer Aquí Que es inicio O bridgeware O bridgeware O bridgeware O ese mismo Entonces tú Eliges Y esa escondite Acá al lado Es de nosotros ¿Cierto? No Esas escondites Que están abiertas Que ustedes pueden entrar Es porque pueden Comprar cosas ahí Ellos las dejan abiertas Para que la gente Puedan comprar Eso Me informé De todo eso Ahora Ahorita me lo Otarca me lo dijo ¿Oíste? Otarca Otarca Que tú sabes Que hay escondite Que tú puedes entrar ¿Verdad? Las azules Si ¿Tú sabes por qué? Si la ponen público Para que tú puedas Comprar veneno Ajá Lo que pasa Es que eso lo hicieron Para aquel monopolio Que había en los mapas Ellos lo que trataron De hacer fue Regularizar La plata Porque no se Ahora es más difícil Conseguir oro Digo plata Mi loco Porque antes Tú conseguí el premium Volando Chicos Muévanse de ahí Aquí hay una bolsita ¿De quién es? Ay Dios mío ¿Dónde cogieron? Aquí hay otra bolsita Activa la bota Y cruzarlo Eso no lo va a matar Si no agarran esta bolsita En 40 segundos Papá Es que esto no va a durar 40 segundos Ahí Avanza 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 Todos juntos 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 Están en el mapa tier 8 o cual Para abajo Para abajo Estamos en un 7 Para abajo Para donde están los árboles Vamos aquí Que hay un boss Ya vamos a salir Dos raíces Uh dos raíces Bueno vamos Me avisan cuando salgan Está bien Pero es para que no te maten Tienes que poner el cual Quiere esperarnos ahí Porque vamos a volver Quítame los raíces Quítame las raíces Joder Sí gracias Gracias Buenas ¿Qué hacen muchachos? Eh En zonas En zonas negras Altus Res Yo dije que reinicien Le dije dos veces Reinicien Porque las raíces Nadie me las quitó Le estaba diciendo que me lo quiten Uy Hay un boss Tienes que venir a Altus Res Listo Eh ¿Sabes llegar a Altus Res? Sí Ok Llega a Altus Res Y sabes como ponerlo Como tu ciudad ¿Verdad? Como base No Ya Llega ya Ya un momento Un momento Un momento Se me hambre Dame Mi dinero tiene El micrófono que se hace Que bacano Swagel ¿Qué pasó? La única dos runas Que me habían dado Se me cayeron No Joder Tío Te van a dar Bastante Mira Mira cuando vayas Lo sé Me avisa Para Ayudarte Que yo puedo hacer Los cascos de caballero Que son los que más te gusta La toco Y la armadura De tu de tanque Yo la hago también Toda completa Listo Ahora sí Me voy a dar tu res Y ahí ya lo hago Mi base principal Sí Hay un letrerito ahí Cuando tú llegas Que tú lo vas a ver Cerca de la tienda De mercado Y te va a decir Si quieres colocarlo Como base Y tú dices que sí ¿Qué pasa? Que si te matan En zonas negras O si te matan En zonas rojas O te pequean O lo que sea Cuando te maten Te dice inicio Y Bridgework Que es la ciudad Vamos a poner No me dio librito A mí No me dio tomo Entonces tú le das inicio Y te va a llevar De una vez a zonas negras Y si le das a Bridgework Te lleva a Bridgework ¿Qué pasó? Por recomendación Yo le digo Que no se lo coman Pero cómanselo Aquí cómanselo Como ustedes están bajitos Y quieren fama Cómanselo Van a perder 40 mil de silver Pero cómanselo Sí, cómanselo Es verdad Los muchachos sí Yo no Yo les dije yo Que se lo comieran Todo lo que hay Oye, pero ¿Puedo ir con una personaje nueva O voy con el killer? Vete con el que está El nuevo no va a aguantar Para acá, mijo Al menos que te llevemos Como llevamos a dos Yo tengo dos Que son nuevos Pero me los llevé conmigo Y ya están subiendo Ya están cheteados Ellos aquí Ah, no Pero tengo que Solo me llego Pero mi pregunta es ¿Por qué se hacen dos cuentas? Si en una Se pueden hacer Todos los personajes Y al final Al cabo Van a tener que desbloquearlo todo No, es que es la misma Es en la misma cuenta No, no Para que te haces dos personajes Es una pérdida de tiempo, papá No te lo recomiendo Es que me puse Me puse vagina en uno Y La única forma La única forma Que eso es rentable Es si tú Trasteas Y le pones premium A los dos Exacto Un poco de uno Algo así Si tú eres craft El pool te conviene Porque el foco Nunca te va a dar Bueno Bueno A ver si lo va a tener Muy controlado Y limitado Ya establece el hogar Aquí en Arturres Ok Bueno Cuando los muchachos Lleguen ahí Vamos a seguir Pues yo después de la otra voy a hacer algo de comer Me voy a bañar Me he pasado el día entero aquí Y he traído Lo bastante Todos los nuevos Para acá Ya yo voy ahí yendo con mi garra Para evitar Para llegar el toque No ¿Sabes cómo llegar? Fácil Si no te sabe la ruta Dime que te doy una ruta Rápido Pásala Pásala Ok Entra en el Discord Entra en el Discord En el Discord En el canal Alianza Ah listo Ahí te va a decir Que vas a usar el portal del norte Y donde dice Dique 1 2 3 4 5 6 7 Esos son los mapas En el primer mapa Vas a N A donde te dice Te dice N O W N Y así Ok Vamos Vamos No puede ser Estamos perdiendo Los LUTs Los LUTs que agarramos Los estamos perdiendo Joder Ya yo no Yo doy por si no agarre LUT Yo agarre una capucha Asesino 5.1 Lo único que tengo ¿Estamos listos? Si Ok Vamos Traten de evitar más Los ataques directos Chicos De lejos Ustedes son de alcance Recuerden eso siempre Yo La bolita Cuando salgan Mata el empleo Yo voy a tratar De conectar daño Ajá Aléjense Aléjense De eso Con el agro Yo bolita A la izquierda Sayeron bolitas Ajá Dale en esa bolita Yo me escupo de motarka Y el tanque Y lo curro a ustedes también Otra bolita Se ha curado Se ha curado bastante Se ha curado bastante Buenísima Bolita Dale en todos a la bolita Todos a la bolita Son 100 Dale motarka Que te di Te voy a dar el escudo A ti Porque el tanque Nada más está dando vuelta Ya tú lo necesitas más Me tiró el tanque Aléjense 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 Lo más posible Ajá Ahora golpea Dudo Otarka Dale Que te voy a dar Te voy a dar Te lo di El escudo Ahí tienes El escudo Tocazco de Rudy Toca Buenísima La toma de alta Vamos que podemos chicos Podemos Podemos Cuidado A la bolita A la bolita A la bolita Arca Ahí te tiro otra burbuja Aprovechala Claro Apenas salgan las bolitas Hay que darles a las bolitas Si Es el plan Si no se hace así No se puede hacer nada Déjame recuperar Si puede tirar el casco Cuando pueda Lo tira Me avisas Si apenas lo tiro Ahora lo tiro La bolita Espera Gracias Otarka Ahí tiene escudo Joder Ayúdenme Ayúdenme Disparen a la bolita Disparen a la bolita Amiguitos Cuidado Oh man Cúrame 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 por favor Arter Pero no te vayas para allá Yo no te puedo curar Si te vas por ahí Necesito curar al tanque ¿La bolita es la bolita? Necesito curar al tanque Arca Tienes la bola Motarka Ahí tiene el escudo Sí, maná Ajá Pórense 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 La bolita Ya está la bolita Me está matando Cuando pueda curarme Por favor Si No se preocupen Yo estoy pendiente Si no lo curo Es porque no puedo Gracias Necesito curar Ya falta mil de vida Mil, 800, 800, 800, 500 200, 200, 200, 200 Se murió en la loca Buenísima Buenísima chicas Buenísima Déjame ver que es de esta vaina Uuuuh Uuuuh Eres todopoderoso ¿Qué te dio? Dime Motarka ¿Qué te dio algo? Eh, sí Me dio un Bastón Eh Un gran bastón Errol Vuelve a intentarlo Oye, me dice Dic Errol Vuelve a intentarlo Y a mí también Ya me lo tiro Ya me lo dio Tiene que cerrarlo Y lo abre de nuevo Eh, muchachos Saliendo Y para la ciudad Yo me voy a retirar Un tiempito Porque este dungeon Me ha consumido Bastante tiempo Sí Yo también Tengo que comer algo Vamos Igual, igual Es mía Y a mí Tengo que comer algo